Y el presidente del Colegio Médico Dominicano aseguró que se encuentran en el proceso de revisión para la modificación de la Ley de Seguridad Social, cuyo proceso ha quedado rezagado por espacios superior a una década. Wilson Roa planteó que en la actualidad evalúan esos capítulos y ellos mismos estos capítulos correspondientes a pensiones y que la intención es que el régimen de salud no se divorcie del segmento poblacional menos favorecido. El Colegio Médico ha planteado que tiene que entrar por las 1783 unidades de atención primaria que tiene el Estado y por los 176 hospitales públicos que tiene el Estado donde va más de 7 millones de dominicanos que no tienen ninguna otra opción. El Galeno adelantó que en los próximos días someterán al Congreso sus propuestas referentes a los puntos a modificar dentro de la pieza legislativa.